Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas en un choque entre un pick-up y un vehículo en el kilómetro 35 de la carretera Acomalapa, en San Juan Talpa, Departamento de La Paz. La Policía Nacional Civil informó que el conductor del pick-up perdió el control y chocó. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas. Según informaron comandos de salvamento, el pick-up se dirigía al Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales por comandos de salvamento, Cruz Verde y el Sistema de Emergencias Médicas. El viceministro de Transporte está redirigiendo el tránsito mientras se procesa la escena del accidente. Con imágenes de Julio Umaña, de la entrada a la Sagrada Corretera, Cámara de Administración Médica Médica Médica. Sonido de la Sagrada Cairo con Arnulfo, Solicidad Médica 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 El